Hola, hola, bienvenidos a su canal Cuponeando con Wandita. En esta ocasión estamos en CVS para poder traer algunas ofertas de la semana del 9.3 al 9.9. No olviden que algunos precios varían por tienda, al igual que los cupones que recibimos cada uno, pueden ser cupones totalmente distintos. Ya con esto dicho, vamos a comenzar. Scope Squeeze están en promoción a $4.99. Más aparte, compra 2, se regresan 3 X Shop Bucks, límite de 2 por tarjeta. En la aplicación tenemos un cupón manufacturero digital de $5 off en la compra de 2. Aparte, tenemos uno de $1 que está haciendo Jitsan, descontándonos un total de $6. Luego de cupones, nos toca pagar $3.98. Nos regresan 3 X Shop Bucks, quedándonos esta compra por $0.49 cada una. Selectas pastas Colgate están en promoción a compra 2, te regresan 5 X Shop Bucks, límite de 2 por tarjeta. Vamos a estar haciendo dos promociones, ya que tenemos también el gasto a 20, te regresan 10 X Shop Bucks, límite de 2 por tarjeta. En Selectas pastas Colgate. Nos vamos a estar llevando dos OpticWide a $4.99 cada una. Una Colgate Renew a $10.49 y una Plagg a $11.29. Esta oferta la vamos a hacer completamente digital. Vamos a estar utilizando un 5 off en la compra de 30 para cuidado oral Colgate. Un 4 off en Colgate Plagg. Un 3 off en la Renew. Un 4 off en la compra de 2. Y un 2 off en la compra de una pasta Colgate. Tenemos un total de $31.76. Luego de los cupones nos toca pagar $13.76, pero nos van a regresar $15 en X Shop Bucks. Quedándonos esta compra completamente gratis, más $1.24 en ganancia. Scott, Paper Towels y Cotonel están en promoción a $5.99, más aparte compra 3, te regresan 5 X Shop Bucks, límite de 1 por tarjeta. Me estaré llevando 3 paquetes de Cotonel y esto me da un total de $17.97. Estaré utilizando 3 cupones manufactureros de $1 cada uno y estos están disponibles en Cotonel.com. Luego de cupones me toca pagar $14.97. Me regresan 5 X Shop Bucks, quedándome la compra por $9.97 o a $3.32 por paquete. Esta semana tenemos un gasta $20, te regresan 5 X Shop Bucks, límite de 1 por tarjeta. Vamos a hacerla completamente digital. Nos vamos a llevar unos Gain Dryer Sheets a $5.49, unos Gain Flanks a $5.49, un Unstoppable a $5.49 y por último unos Tide Pods a $5.49. Esto nos da un total de $21.96, ahora vamos a aplicar $4.50 en cupones digitales, lo cual nos va a dejar pagando $17.46. Nos regresan 5 X Shop Bucks, quedándonos esta compra a $3.11 por producto. Esta semana todos vamos a recibir un cupón misterioso de $5 para Revlon o para Almay en la caja roja. Me estaré llevando una herramienta para las cejas a $6.99. Luego del cupón me toca pagar $1.99, pero voy a subir mi recibo a la aplicación Divota para que me regresen $1, quedándome por $0.99. Playtex está en promoción, a gastar $30, te regresan 10 X Shop Bucks, límite de 1 por tarjeta. Para esta promoción se pueden llevar 3 de las de $10.49, por 3 nos da un total de $31.47. Para estas tenemos un cupón de $4 digital en la aplicación, aparte en cupons.com tenemos cupones de $4 que podemos imprimir hasta dos veces, quitándonos un total de $12.00. Luego de cupones nos toca pagar $19.47. Nos regresan 10 X Shop Bucks, quedándonos esta compra por $9.47. Si tiene cupón de la caja roja, como por ejemplo el de 3 Off, en la compra de 12 para toallas sanitarias, esta compra le queda a un mejor precio. L'Oreal L-Vibe está en promoción, a compra 2 te regresan 4 X Shop Bucks, límite de 1 por tarjeta. Por 2 nos da un total de $11.18. Vamos a utilizar cupón manufacturero digital de $3.00 off en la compra de 2. Aparte el de cupons.com de $3.00 off en la compra de 2 se está haciendo G-Tang, descontándonos un total de $6.00. Dejándonos a pagar $5.18, nos regresan 4 X Shop Bucks, quedándonos esta compra por $1.18 o a $0.59 por cada uno. Estuve viendo varias liquidaciones en mi tienda y para poder utilizar un cupón de $10.00 off en la compra de $70.00, estuve comprando dos de estos productos que están en clearance a $7.44.00. En coupons.com tienen cupón para imprimir de $6.00 off en la compra de uno de ellos, así que luego del cupón nos quedarían por $1.44.00. Y todo esto me dio un total de $72.98.00. Luego de cupones me toca pagar $29.48.00. Luego de los X Shop Bucks y el reclamo hay bota de $1.00. Nos queda esta compra por $14.48.00. O a $1.20.00 por cada producto. A mí se me hace un buen precio ya que estoy llevando productos que voy a estar utilizando. Así que hasta aquí con esta compra. Espero esto les ayude. No olviden dejarme un like ya que esto ayuda a que mi canal YouTube lo siga recomendando y puedan verlo más personas. Si aún no se han suscrito a mi canal, no olviden suscribirse y prender la campanita para que les avise cada vez que yo subo un video. Nos vemos en mi próximo video. Bye, bye.